chivas ahora sí en la ciudad de golajara 2 a 1 se pone el marcador 2 a 1 las chivas ganando pero se le va a llegar a ser rey aquí viene va entrando el monstruo a avanzar tienes por la izquierda bate está la vuelta que para atrás ahí la tiene tierras va a votar el tiro ya lo santo para dar el niño por la derecha para atrás toca y el tigre es con la vía del disparo de régimen el tiro gol 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 de los tigres y es área de corte centro con la zurda pega en el poste y entra la portería un balón ya no quería entrar como cuando garza tú no él es favor sí impresionante señor monstruo como es que usted llega a cabina así con una playerita y el cuadrado de la cintura para abajo y viene y nos canta el gol después de 40 minutos sin gol que es lo que tiene para darle esa alegría al público felino que come el monstruo que come el el jeje